Hola, hoy vamos a hacer un maquillaje de efectos especiales de efecto dedo cortado. Para ello vamos a usar un poco de alcohol, pegamento para piel, látex líquido, carne falsa, un poco de aceite, sangre falsa, polvos translúcidos y pinturas grasas. Para empezar vamos a limpiar la zona con alcohol, para quitar la grasa de la piel y vamos a poner un poco de pegamento en la zona que vamos a trabajar. Mientras esperamos a que se seque vamos a ir preparando la carne artificial. La vamos a ir calentando un poco con los dedos para poder manejarla mejor. Para hacer este efecto vamos a tener que crear dos volúmenes. Uno arriba para que haga el efecto de que la parte de arriba del dedo está deslizada hacia la izquierda y la otra un poco más abajo para dar el efecto contrario. Nos ayudamos con un poco de aceite para poder manejar la cera y vamos integrándola en la piel. Vamos a simular el corte aquí. Por lo que esta zona tiene que estar bien integrada con el dedo, bien lisa y está lo mismo. Tenemos que dejar bien rectas estos lados para que se vea un corte limpio. Tenemos que dejar bien rectas estos lados para que se vea un corte limpio. Y vamos a poner un poco de látex para fijarlo. Un corte limpio. Una vez el látex ha secado vamos a maquillarla. Marcaremos la línea del corte con un poco de granate. Y para terminar añadiremos un poco de sangre. Y para terminar añadiremos un poco de sangre. Y para terminar añadiremos un poco de sangre.